Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Cruz Azul recibe al equipo de Tigres Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Cruz Azul vencerá a los Tigres Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo amigos, no será transmitido Así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, cuando el equipo de Cruz Azul reciba en cancha del Estadio Azteca al equipo de Tigres Así es amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 5 en su edición sabatina Y en esta ocasión amigos, el equipo de Cruz Azul recibe a los Tigres Cracks, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Cruz Azul El Cruz Azul como recordaremos, no jugó su partido pasado, ya que se reprogramó ante el equipo de Querétaro Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Tigres, como recordaremos, la jornada pasada Viene de enfrentarse al equipo de Atlético de San Luis, lo recibieron en cancha del Estadio Universitario Y en esa ocasión amigos, terminaron por dividir puntos, ya que el partido terminó 0-0 Cracks, en la tabla general, encontramos a la máquina del Cruz Azul Bastante al fondo, la encontramos en la posición número 17 con apenas un punto Mientras que el equipo de Tigres, se encuentra en la tercera posición con 8 unidades Y bueno cracks, el partido entre Cruz Azul y el equipo de Tigres, lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido, lo podrás disfrutar por la señal del canal 5 Y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano Dará inicio a las 5 de la tarde Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video